¿Qué tal vieron la ceremonia de conclusiones y de clausura de este Congreso Nacional de Actividades Espaciales? El primero que se hizo en nuestro país en este año y además en forma virtual debido a la pandemia mundial. Espero que ustedes y todos sus seres queridos se mantengan saludables y muy bien manteniéndose activos por todo lo que resta en el 2020, que ya casi es nada, ¿verdad, Ana Cris? Ya estamos en otoño, así que ya falta nada más el cierre también del año. Así es, Ale, estamos muy emocionadas y muy agradecidas de que nos hayan acompañado a lo largo de estos tres días del primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo, aprendido muchísimo, se hayan inspirado con todas las historias de éxito y todos los diferentes campos y vertientes en los que el espacio puede servir a la humanidad. Ya espero que les haya quedado perfectamente claro que el espacio es un recurso que nos trae beneficios en todos los ámbitos y que tenemos que aprender a aprovechar y que no es solamente para los países industrializados, para los países más poderosos del mundo, sino que todos los países debemos de participar y México está haciendo una huella importante. Así que muchas gracias y esperamos que nos puedan seguir acompañando en la Agencia Espacial Mexicana con todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Así es, muchísimas gracias. Pueden seguir todas las actividades en la página y en las redes sociales de la Agencia Espacial Mexicana, así como también de la revista digital Hacia el Espacio. Y no se pierdan las cápsulas de Espacio a Tierra que conduce Ana Cristina Olvera. Y pues bueno, estamos aquí al pendiente para todos ustedes, estamos a sus órdenes. Recuerden que pues México sí es un país que puede llegar muy lejos al espacio, su país también los necesita. Y pues que con mucha dedicación y trabajo, por supuesto que podemos estar allá arriba en la estratosfera. Pues nos estamos viendo. Soy Alejandra Cerezo. Yo soy Ana Cristina Olvera. Y un último agradecimiento a nuestros patrocinadores. Space JLTZ, nuestra empresa patrocinadora pionera en el sector espacial en México. También a la UPE, al Space Generation Advisory Council y a CUBI. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.